Hola, hola, el día de hoy quiero hacer el unboxing de esta Nintendo Switch edición Zelda versión japonesa Vamos a empezar viendo la caja Y bueno Aquí están los Joy-Cons ¡Suscríbete! Aquí está la consola Usando los grabados que se utilizan en el juego Tanto aquí como en los Joy-Cons ¡Suscríbete! No importa que sea una versión japonesa Por dentro es exactamente igual que una versión americana la que sea Bueno Esto lo configuraré más adelante Aquí nos encontramos el cable HD Pues no es nada nuevo El cargador que también es igual que los otros Aquí tenemos Esta parte que se le puede acoplar a los Joy-Cons Estas son blancas Con el cordoncito Cafecito claro Aquí está la base Para colocar los Joy-Cons Para que parezca un control desigual a las otras Y la última parte Y la última parte Es El Dock Esta parte Esta parte Viene en un tono mate Con detalles en dorado Y Aquí también hay detalles blancos Y dorados El color de los Joy-Cons El color de los Joy-Cons me gustó mucho No soy fan del color verde Pero entiendo que va relacionado con Con Link Pero Es una buena adquisición Sobre todo si eres fanático de Zelda Y bueno Esto sería todo por este unboxing Que te pareció Que te parece este Switch OLED edición Zelda Lo comprarías Hasta la próxima